bueno pues lo prometido es deuda estamos ya en el viejo panteón de dos lomas estamos aquí ya haciendo este este scouting vamos a esperar a que se conecten un poquito más empiecen a compartir chavos por favor empiecen a compartir no me está dando los no me está dando los comentarios otra vez a ver si ahorita qué más adelante que ya que ya entre más a transmisión me de los comentarios mientras los voy a ir monitoreando hola almita hola de nuevo así es miren andamos muy muy alejados de lo que es la ciudad es una brecha que hay que recorrer para llegar aquí a este panteón bueno pues vamos a dar inicio de una vez antes de que nos anochezca y pues gracias a todos gracias a todos sandra peña hola saludos buenas tardes cómo estás paredes carlitos pues estamos evaluando ahorita primero tenemos que ver el lugar como es tenemos que ver las las entradas las salidas pues a ver si venimos aquí nos animamos no sabemos todavía pero mientras disfruten del de este elib day del scouting a este panteón no veo a mis compañeros no si ya me dejaron solo aquí pero bueno vamos a dar inicio vean se puede ver un poco la la ciudad a ver si anda conectado por ahí mi amigo wherever bravo si me lo pueden contactar por ahí lo prometido es deuda estamos aquí ya dando este esta visita este scouting al panteón hola claudia rivas saludos hasta chile almita así es ese fenómeno siempre me ha pasado pero pues ahorita es relativamente temprano tenemos como más de una hora de de luz de luz de luz de día así que no nos preocupamos por el momento luigi saludos desde la patagonia saluditos hermanos saludos saluditos blanquita flores por ahí andas ya te vi conectada ya no me hablas cuánto te debo no no es cierto así es amigos whatever bravo si andas por ahí amigo por favor me puedes este me puedes escribir porfa cabe señalar que a este panteón es la primera vez que vengo lo estamos apenas conociendo y si está un poquito grande nada más que las tumbas están un poquito muy juntas ya empezamos con los ruidos guillermín navarro que estamos en veracruz este panteón está muy alejado de la de la ciudad este panteón está solo completamente solo sí gracias cora gracias por distribuir ya está uno de mis compañeros vamos a a recorrerlo si se ve se ve muy muy tétrico es la verdad se ve tétrico ya me imagino en las noches ha de ver una de actividad me están dando ganas de poner el spirit box de día a ver qué podemos si podemos contactar algo a estas horas obviamente no no voy a enfocar los nombres de las de las cruces de las personas berta trujillo saludos amiga otra vez aquí andamos así andamos ya llegamos a este a esta nueva locación a este nuevo lugar este panteón me recuerda mucho al de puente jula ya que está también sobre sobre un cerro muy alejado de la de la ciudad y como les comentaba me dan ganas de poner el spirit box no dudo que en este panteón estén tumbas muy antiguas podría ser no tengo ese ese dato guillermín navarrón saludos a toluca méxico gracias amiga a ver si me puedes compartir en tus grupos en tu perfil con tus amigos porfa leti martínez hola estamos en un panteón de aquí de veracruz un poco alejado este panteón está sobre un cerro y pues bueno aprovechamos lo bueno de este lugar es que hay señal así es carlita duarte mi novia la del spirit box exactamente que es caja de muerto o esta voy para allá no se llama el novillero novillero pues ten cuidado porque luego agarras mal aire y gracias berta por distribuir gracias este fenómeno que se me da en el spirit box de este de que algo dice mi nombre vamos a detenerlos aquí un momentito ok gracias por distribuir analilia saludos espero que dejes tu like en la página y en el grupo en el canal de youtube por favor ayúdenme ayúdenme a ayúdenme a a llegar a la meta de los mil suscriptores por favor es lo único que les estoy pidiendo ya llevamos dos grandes locaciones para ustedes para en un futuro en futuros días regresar de noche gracias brenda lópez muchísimas gracias amiga de mitos historias y leyendas para que también sigan su página de mis amigas el grupo también por supuesto y también agradecerles por darme la oportunidad de de ayudarlas en sus grupos grupos ya grandes también de 200 mil personas muchas gracias brenda y a tu hermana saludos a carlita también por supuesto nayeli magaña radio misterio urbanos apoyando gracias amigas saludos muchos saludos también a la comunidad paranormal que se da cita para apoyarnos es lo que me gusta que que todos estemos unidos no lejos de problemas alejarnos de los problemas de los chismes mejor apoyarnos entre todos ángel martínez saludos gracias a ver estoy esperando a mi amigo wherever bravo que se conecte ya que él me dijo que que cuando viniera a este lugar a este panteón que yo le avisara a ver si se puede conectar a permítanme yo les palomar es saludos amiga hola otra vez a ver si me puedes ayudar a distribuir por favor es un aire polaco así es lo que pasa es que acabamos de ver que hay féretros ahí viejos abiertos entonces este pues ya tuvimos la experiencia que en otro panteón nos acercamos y y si como que nos empezamos a marear no como esa ese mal aire que que luego traen los los féretros hacia abiertos miren aquí tengo a uno enfrente a uno enfrente gracias gracias yo les palomares amiga gracias este este leti martínez ahorita venimos a a un scouting para conocer el lugar ya después de verlas de ver cómo están las salidas y cómo está el acceso al lugar pues bueno ya posteriormente vamos a regresar hoy no creo hoy no creo hoy no creo que regresemos pero pues más adelante quizás sí está muy solo y si está grande si está grande no es pequeño él me gusta este lugar como para hacer una sesión richard candia saludos amigo saludos hasta buenos aires gracias gracias a ver me gusta este lugar voy a vamos a ver si se puede vamos a volverlo interesante si se puede manifestar algo algo de que está aquí presente porque si se han dado cuenta como que últimamente he estado jalando energías como que mis sentidos mis sentidos ya hace ya se agudizaron más no sé pero bueno si hay personas que tienen audífonos ahí se pueden este pueden un poquito acomodar el sonido porfa bueno vale spirit box en 3 2 1 buenas tardes se encuentra alguien aquí conmigo cualquier espíritu cualquier alma que se encuentre aquí se puede comunicar a través de este dispositivo y 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 por qué gritas te puedo ayudar en algo si te puedo ayudar en algo no lo saber uy qué voz vuelve a repetirlo repítelo vuelve a repetirlo con permiso con permiso a ver qué les pareció este whatever bravo ya estás amigo estoy en el de los dos lomas así es es este es este el panteón que me decías porfa a ver si me puedes confirmar no me está dando los mensajes en la transmisión tengo que estarlo monitoreando desde desde otro celular porfa whatever bravo si me puedes indicar porfa lo prometido es deuda amigo ya sabes aquí andamos ahorita en el spirit box ¿qué escucharon amigos? ¿qué escucharon? escuché como una voz muy rara pero no le entendí qué me decía Nati, Nati, Romero exactamente a ver vamos a caminar por acá vamos a apurarnos porque últimamente me están dando las me está abrazando la oscuridad dentro de los panteones entonces quiero quiero recorrerlo y enseñárselos vamos por este pasillo hola Mirizosa hola de nuevo aquí andamos buscando locaciones haciendo scouting ya sabes ya esta parte es la la final así es Berta se escucha un nombre un nombre y como que una voz extraña no no le entendí qué qué es lo que dijo pero les juro que no son estaciones de radio whatever bravo si me gusta si gustas darme alguna indicación porfa miren qué interesante lo que dice analilia que tenía set esto es algo muy muy recurrente que me ha estado pasando en los panteones en los que he entrado muchos bueno a través del spirit box me han dicho que o se escucha la palabra set cuando yo les pregunto si necesitan algo me dicen set a veces me dicen groserías en fin pero fíjate que ahorita sí estamos evaluando estamos evaluando este silvia lechuga estamos evaluando si si venimos de noche porque también hay que hay que ver no qué tal está el acceso por aquello de los vivos pero bueno vamos a evaluar qué tan posible es chavos pero apoyen 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 a la página apoyen a la página y al canal de youtube también porfa estamos como urbex paranormal les estamos trayendo unas nuevas locaciones como se pudieron dar cuenta cambelitos saludos hasta suiza gracias amigo gracias carla duarte exactamente esos árboles hacen que se vea tétrico de noche de hecho esos árboles así se me figuran mucho al panteón de de hula uy unos ruiditos como que pegan con algo vean de este lado no pues no hay nada hay muchos muchos caminos muchas brechas luigi neri barber así es amigo saludos ya te he visto en otras transmisiones muchísimas gracias amigo dice soy medium venezolano te pidió agua y luz exactamente nada más que ahorita pues no venimos sinceramente no venimos preparados pero el día que vengamos voy a venir con todo el equipo ya estoy ahí también por asesoramiento de de la guía espiritual allá anda mi compañero no vayan a creer que es un espectro entre tumbas ya también me recomendaron que cuando venga panteones que yo deje luz para las los espíritus para estas almas que quieran trascender y quien quiera tomarla adelante que es ahorita vamos a a ver por aquí si gracias este silvia lechuga andamos con precaución también obviamente ¿dónde? ábrelo no ¿cómo crees? ¿dónde? ¿dónde? la tumba ¿de arriba de la tumba? ¿de qué ver que sea? ah no sé con permiso ¿qué creen que sea eso que esté ahí? ¿será comida? ¿algún trabajo? ¿que vinieron a dejar arriba de la de la tumba? no sé para mí que es comida o no sé algo característico de este panteón que nos estaban comentando fue también de precisamente eso que aquí venían a dejar muchos muchos trabajos y trabajos fuertes Belén Torres saludos amiga gracias gracias saludos hasta Argentina espero que dejes tu like y también te suscribas a nuestro canal de YouTube que es Urbex Paranormal tiene el mismo logo el mismo logo de de aquí de la página porfa si me apoyan es lo único que les que les pido así es nos comenta Nati Romero dice hace unos meses fui con mi esposo y al salir alguien me jaló me tiró y me aruñó incluso demoré con el con el aruño exactamente para mí para mí que eres muy susceptible a a estas cosas a estar aquí adentro de de los campos santos Luis Canelo hola amigos saludos que bueno verte por aquí ahorita venimos a un scouting para ver cómo está el lugar este pues vamos a a evaluar si venimos de noche no creo que hoy sinceramente no creo que hoy pero estamos evaluando vamos a evaluar porque hay que subir un cerro para estar aquí entonces este vamos a ver a ver vamos al final creo que por allá estaba yo bien allá está como un molino de viento al final ok whatever este pues no sé no sé por dónde por dónde podrían estar ubicadas no sé este pues ahora sí que será un poquito difícil pero pues ya estoy aquí te lo te lo prometí amigo te lo prometí y aquí estamos igual querías querías ver estas tumbas de tus familiares y pues bueno si llegas a reconocer me dices y me paro yo no suelo yo no suelo enfocar los nombres porque no venimos a eso por respeto ya este ya este es el final para que vean que no hay nada alrededor solo solamente brechas alrededor de este panteón que no suelo no suelo no suelo orlando jose saludos hasta caracas saludos amigo sí sí es un poco difícil pero pues se puede no creas que yo empecé así de así de de ya tener seguidores no 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 para nada yo vengo de abajo y creo que muchas personas que están conectadas aquí han visto cómo ha sido el crecimiento de la página y pues todo gracias a ustedes por el apoyo hay que tener un poco de paciencia para crecer las páginas y el trabajo constante eso sí picar piedra llaman por ahí y ahorita me está tocando picar piedra para el canal de youtube porque en un futuro me gustaría transmitirles desde esa plataforma ese es uno de mis de mis sueños es uno de los sueños que persigo ahorita y van a ver que con ayuda de todos ustedes lo voy a lograr van a ver hola ana ana grijalva estamos en veracruz en un puerto en un panteón de aquí de esta localidad un poco un poco lejos un poco lejos de la ciudad llevándole este scouting martínez betty hola saludos hasta colorado spring saludos a mí gracias espero que dejes tu like a la página y te suscribas a nuestro canal de youtube en serio en serio que eso me me ayuda enormemente la verdad me ayuda me ayuda enormemente esa es la idea este leonardo hernández esa es la idea de venir de venir de noche estamos evaluando como les comentaba porque no nada más es de decir ahí voy al panteón no estamos evaluando si es factible también ahorita ya conocemos las las posibles salidas las entradas de qué ya me había espantado mi compañero que empezó a gritar orlando josé gracias amigo este también al canal de youtube porfa a ver si se pueden suscribir también porfa gracias gonzález marisol ok perfecto es que ahorita traje traje lo que es el tripié pero si este estoy tratando de moverme para qué lo más lento que pueda el camino está un poco accidentado para que ustedes si llegan a apreciar algo tomen capturas o no por este camino orlando josé no precisamente un don sino que ya mis sentidos como que se han agudizado después de tantos años de estar en estos temas y de entrar a lugares con bastante actividad créanme ya creo que mis sentidos se han agudizado y pues ya puedo sentir incluso ver porque ya me ha tocado ver algunas algunas sombras muy fuertes estas siluetas humanoides relativamente ahorita está tranquilo pero de repente viene cierta calma que no me no me gusta vamos a pepe wii saludos amigo gracias gracias por suscribirte al canal de youtube muchas gracias neta que de esa manera es como me ayudan a mí la verdad este para en un futuro poderles también transmitir desde esa plataforma ortiz joshua ahí está enterrada mi tío y mi abuela en la misma tumba ok amigo gracias este tú sabes que venimos con todo el respeto no venimos a andar jugando no venimos a andar destruyendo algo venimos solamente aquí a una exploración y pues bueno orlando josé así es amigo ya ya la experiencia como tú dices si me ha estado dando como esa intuición no es ya mis sentidos se agudizaron así le llamo yo que ya mis sentidos se han agudizado vamos a hacer una sesión de spirit box a ver si por aquí creo que aquí sería una buena opción ese rato me estaban pidiendo agua que tenían sed bueno vamos a a ver si podemos tener otra vez esa esa manifestación dale díganme si sigo en línea porfa alguien puede decir si sigo en línea me pueden decir si sigo en línea porfa alguien leti cone o alguien que me puede decir porfis ah ok ok gracias Ale dice victoria garra que es lo más fuerte que te ha pasado pues fíjate que me les comentaba que que ahorita ya he estado viendo cosas en las exploraciones me tocó ver en el panteón particular de aquí de veracruz esta sombra humanoide como de unos 70 agachada entre unos arbustos y creo que varios de ustedes fueron testigos eso es lo eso es lo padre que que tuve como testigos a las personas que estaban en ese momento en transmisión eso es lo eso es lo padre nati romero por la limonaria está mi hermano sus restos ok amiga lo siento sabes que no venimos con todo respeto les voy a confesar algo yo también he explorado el panteón donde está enterrada mi señora madre también lo he explorado ella afortunadamente cuando estaba en vida sabía lo que me dedicaba que yo hacía estas cosas a veces a veces en desacuerdo a veces me decía cuídate mucho y ya saben como son las mamás entonces este pues venimos con todo el respeto bueno voy a poner el spirit a ver si tenemos contacto los voy a poner tantito aquí a ver si se puede si a ver ahorita voy ahí está mi compañero fernando de leyendas siempre me verán con él siempre saludos amigos a todos así es está muy bueno ok voy por allá lo vamos a está adentro si creo que si es una vela de algo como que estuvieron rezando a él exacto a ver si miri me puede decir que puede ser esa vela no sé qué a su madre a ver si las personas que están conectadas me pueden decir a qué se debe esa esa vela que está ahí algún tipo de trabajo no sé obviamente no vamos a tocar nada no sé si creo que lo más seguro es lo más seguro es lo más seguro que que aquí estén trabajos de brujería muy muy fuertes así es un saludo para Pato y Ali de parte de Alan Guerrero y por supuesto también de Urbex Paranormal de Alejandro un saludo don Alan Guerrero muchas gracias amigo amigo y colega de la página Muertos de Miedo próximamente también en colaboración un gran amigo de nosotros Luis Canelo Gutiérrez ah ok ok amigo gracias lo siento también este gracias a ustedes también por por permitirme estar aquí ustedes están viendo mi trabajo entramos con todo respeto gracias Orlando José y si tomamos nuestras precauciones no se preocupen yo sé que está canijo la contingencia pero bueno yo también me dirijo hacia la salida pero vamos a hacer una pequeña mini sesión de Spiritbox aquí a ver si se puede algo manifestar si tienen audífonos este modulen el volumen porfa va Spiritbox en 3 2 hola hay alguien aquí conmigo hay alguien aquí conmigo si necesitan algo se pueden comunicar a través del dispositivo necesitan algo uno por uno uno por uno uno por uno uno por uno me puede hablar uno por uno están cerca pueden acercarse ok 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 Varias voces ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? ¿Quieren dar algún mensaje? ¿Quieren dar algún mensaje? ¿Quieren dar algún mensaje? Uy, algo se escuchó ahí, por fuera del espíritu, ¿ya cortaste? ¿Ya cortaste Fer? ¿Ya cortaste Fer? Apagé el espíritu porque escuché algo aquí, por fuera, como creo que una voz, escuché una voz que vino de aquí. Uy, hola, no vengo a molestar. Hola, almita, ¿qué te pasó? Es que apagé el espíritu porque escuché como una voz, pero por fuera. Ana Lilia, exactamente, alguien se quejó, exactamente, qué bueno que ustedes también logran escuchar, pero fue por fuera. Ahorita que te dije, se escuchó un quejido, pero fuerte, por eso te dije que si habías ya cortado. La verdad, si estaría bien regresar de noche también, Ale, pero aquí estaría bien, suponiendo, que vinieramos aquí, bueno, vamos a acercarnos, para no gritarte. Sí. Estaría bien, Ale, que en este lugar hiciéramos un reto, entrar una hora tú y una hora yo. Me parece. Pero que mi gente te la mande yo a ti y después tú me mandes a mí la gente. Me parece. Me parece perfecto. Es un lugar, a pesar de que es un panteón, está muy chico, pero tiene muy buenas expectativas de que se manifiestan algunas cosas. Así es. Yo la verdad sí les acatearía aquí. Mira, ya está cayendo en la noche y ya como que se está empezando a sentir cierta vibra a cuando entramos. Sí. Ya está cayendo en la noche y ya se siente cierta vibra. Así es. Y ahorita te digo, escuché como un quejido de algo, de una mujer, no sé. Ellos también lo escucharon, ahorita me están diciendo. Y todos nos piden que regresemos de noche. Vamos a. Vamos a pensarlo bien y evaluarlo. Y ya regresamos. Así es, para que estén pendientes. Y pues, chavos, pues. Ya porque. No me voy a despedir. Sí, porque ya nos están esperando. Sí, porque ya nos están esperando y. Así es. Y pues espero que. Espíjate de Urbex. Gracias, chavos. Gracias por estar aquí con nosotros. Fue una tarde que estuvo muy buena, tanto en la locación del Tejar, ahorita esta locación del Panteón de Dos Lomas. Estuvo muy buena, eh. Vamos a tratar, o vamos a platicarlo. Y la gente que ahora sí te quiera apoyar a ti, Ale. O sea, de que digan. Ah, pues Ale, yo quiero ir contigo. Yo tengo un carro. Vamos, yo te invito. Exactamente. O sea, sean bienvenidos. Que quieran vivir esta experiencia. Vale. Porque no es lo mismo grabar a que presencien ustedes, ellos tengan esa presencia aquí mismo. Que vivan la experiencia. Exactamente, perdón, perdón. Es que tengo demasiada sed, güey. Tengo la boca seca. Gracias, chavos, a todos ustedes por permanecer aquí. Ya nos están hablando allá. Chavos, pues. Así es, chavos, ya escucharon. Pues ya nos están esperando. Ya la persona que nos trajo ya se desesperó. Dependemos de él. Agradecemos también. No quiere que digamos su nombre. Pero pues estuvo bueno, bueno. Bueno, estuvo bueno estas dos locaciones a donde fuimos. Gracias a ustedes por estar pendientes. Muchísimas gracias. A Carla Duarte ya quiere que nos quedemos aquí. No trajimos equipo. No trajimos... No traemos nada. No traemos nada. No traemos lámparas. Entonces no conviene. Me va a pasar como en el otro panteón que me quedé completamente a oscuras. Pero sí está bueno, eh. Sí está bueno. Así es, Carlos Barrios. Así es. Yajaira Luna. Saludos, amiga. Un saludo a la gente bonita de Hula. Un saludo. Y un abrazo enorme. Gracias por todo el apoyo brindado. Mis respetos, eh. Mis respetos para las personas de Hula. Mis respetos. Annalilia. Gracias, amiga. Gracias. Gracias. Guereber. Guereber Bravo, amigo. Cumplido. Cumplido. Aquí estamos enseñándote el panteón este de dos lomas. Pues bueno. Ya me paso a retirar porque acuérdense que dependemos de este amigo que nos trajo ahorita. Y ahora sí que el acceso sí es un tanto difícil. Sin él no hubiéramos venido, la verdad, eh. Porque sí está muy, muy feo. Recuerden, recuerden, este. Recuerden apoyar el grupo de YouTube, amigos. Es lo único que les estoy pidiendo ahorita. Que me apoyen. Este es el grupo. Ahorita se los voy a poner para que más o menos lo ubiquen. Para tener esa meta, ¿no? De ayúdenme a llegar a la meta de los mil suscriptores. Para también poderles llevar de ahí. Este es el grupo en YouTube. El canal de YouTube. Urbex. Somos aún poquitos. Este es. Ese es el logo. Ese es el nombre. Para que me echen la mano, porfa. Somos poquitos. Es nuevo, es nuevo. Ayúdenme a llegar a la meta. Y si me ayudan a llegar a la meta de los mil suscriptores. Vamos a regresar aquí. ¿Sale? Es lo único. Es lo único que les pido. Sale. Bueno. Pues ya me despido. Soy Alejandro. Y nos vemos en una próxima transmisión. Gracias. Ah, saludos para mi tía. Mi tía Marina que está ahí viéndome. Ya voy para allá, tía. Un saludo. Gracias a todos. Gracias. Gracias.